Crítica de un nuevo episodio de Supergirl Medusa con spoilers, bienvenidos a J Televisión Bien, en este capítulo tenemos el primer capítulo del Mega Crossover Aunque la verdad es que en ese aspecto nos hemos quedado muy cortos, al menos en este primer capítulo No nos dan nada de lo prometido En el último momento tenemos ni más ni menos que a Flash, Barry Allen apareciendo con Cisco Ramón Y de hecho durante el capítulo aparecen unos vórtices de espaciotemporales de la otra dimensión Que bueno, más o menos sospechamos ya que es Cisco creándolo y para que pase también Barry dentro Y que van a venir, que van a venir Y claro, tú estás todo el capítulo pendiente de que va a salir, que va a salir Y hay momentos que ves que sale ahí el agujero y dices tú Y se cierra el agujero Así que estás ahí pendiente, pendiente de todo el capítulo Pero al final no es hasta los últimos dos minutos del capítulo cuando aparece ya por fin eso Barry Allen y Cisco y le dicen a ella a Supergirl Oye, que nos vamos, que tienes que echarnos un cable Y ahí dice, pues vamos para allá, fiesta El caso es eso, que por lo que parece, pues eso Los demás capítulos de Supergirl no tendremos a nadie de la serie de Supergirl No veremos por ejemplo a John Jones Este marciano, el detective marciano no estará por lo que vemos en el mega crossover Por desgracia Y no tendremos a nadie más Y al guardián tampoco O sea, este mega crossover Pues parece ser que solo va a coger de Supergirl a la actriz Y ya está De hecho este capítulo, que yo pensaba O sea, que muchos seguramente pensaban Es que iba a ser mega crossover Incluyendo este capítulo Pues parece ser que no Que este capítulo de crossover no tiene nada Este capítulo es un capítulo de Supergirl Y te cierra además muchas tramas de la serie de Supergirl Te cierra la trama de Cadmus Que nos ha llevado mucho tiempo Y te la cierra bastante todo O sea, te quedas tú en plan de Hostia, no pensé que lo ibas a cortar todo aquí Pero lo cortan aquí Y la verdad que ha sido un capítulo muy entretenido Que está muy bien en base a Supergirl O sea, de la serie de Supergirl Pues eso, tiene esas conclusiones Que estábamos esperando Pero en base a mega crossover ¿Dónde está Oliver Queen? ¿Dónde está el átomo? No, no, no hay nada de eso Aún no Bueno, en este capítulo pues eso Como digo, tenemos la trama de Cadmus Que por fin encuentran con la sangre Hacen un virus que puede destruir Todos los aliens Es decir, lo que es la humanidad normal Está a salvo Estos malos solo quieren eliminar a los invasores Y por lo tanto eso Van a salvo a por los extraterrestres A por los humanos No, ellos No hay nada que preocuparse Y bueno, pues aquí tenemos que Atraer Envenenan En un bar Ahí ponen a esta de veneno Y el Daxan, el Daxiano Monel Se libra más o menos Por los pelos Pero al final no se libra Y le tienen encerrado en cuarentena Y tenemos una escena curiosa Porque de repente le pasa algo Y Supergirl Que es muy inteligente Se queda esperando Y llama a un humano Que no le va a afectar el virus No, no Abre la puerta Y entra como una loca ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! Si no eres médico No puedes hacer nada Pero bueno, sí es Supergirl Es su personalidad Y tenemos que eso Que el virus lo tienen sintetizado Porque lo van a llevar Para toda la humanidad A veces hace falta un isótopo O algo así Que lo tiene la hija Lusor Porque la madre Lusor Y la hija Lusor Resulta que no se llevan bien Incluso es adoptada la hija Aquí tenemos una relación Madre y hija Que nos cuentan en este capítulo Y tenemos eso Que es buena o es mala Aquí llega la duda Yo daba por hecho Que era buena O sea Si no vaya al capítulo Estaba claro que iba a ser buena Pero estaba ahí la duda Este personaje me recuerda mucho Al que salía en Smallville Que creo que también Era la hermana del ex Lusor No estoy seguro Y también era buena O sea Es curioso Que nos haga aquí también Lo mismo En este capítulo No llegamos a ver al guardián Este capítulo No lo han relegado Y bueno Ya me explicasteis en un comentario Eso que sí que eran Dos personajes Como yo pensaba O sea Yo ya Lo veía ahí Es que son dos personajes En uno Lo han mezclado aquí Y sí que parece ser que sí Y nos han mezclado dos personajes Y luego Tenemos tramas románticos Basta los y jazz Tenemos ni más ni menos Que a Monel Le gusta Supergirl Le gusta Supergirl Y hay un momento Que se va a morir Y entonces le ha dado un beso Y a mí me pareció un poquito asqueoso Porque sería una babilla ahí Que salía como un hilito Pero eso que eso Que parece que tienen ahí Una relación Y que no tienen relación Y la cosa queda ahí Como entre medias Con tensión Para más capítulos Y luego tenemos que la otra La lesbiana La hermana Pues al final Resulta que la amiga Pues sí se gusta Y todos contentos Y felices Es una serie Y las series Las cosas acaban bien A mí me gustó Cuando acabó mal Porque era muy realista Pero ahora es un poco más A la afición A la fantasía Bueno vamos a hacer un happy ending Y todos acabamos bien Incluso ella acaba bien Es un poco Pues bueno Hombre No está mal Porque acaban bien Pero a mí me gustaba más El final realista Yo es que soy así Y yo prefiero Que las cosas acaban bien mal Porque normalmente acaban mal Pero si acaban bien Tampoco me quejo Oye Pero vamos No lo veo muy consecuente Con la historia que teníamos De que ella Pues un poco pasaba De la otra O sea De repente La han disparado en el hombro Y ha dicho Y ha cambiado la personalidad Se ha vuelto loca Le ha dado el rayo aquí Algo al cerebro Le ha llegado un virus O algo Y le ha cambiado la personalidad Y como digo Es un happy ending Porque eso al final de todo Resulta que la hija Luzor es buena Y entonces el virus No se lo había dado a la madre Y todos acaban bien Nadie muere Luego tenemos el cibor Este super hombre Que Que Eso se cree Super mega guay Y tiene un Es como el fantasma de la ópera Tiene una especie de cosa puesta Ahí para taparse Los metales O sea Es como Uy no me miréis los metales Me pongo otro metal encima Que bueno Que eso es Muy fantasma de la ópera Al final le quitan el es Y le vuelve a salir como siempre Y luego se escapa El hip song o algo así Las escenas de acción Pues eso Están entretenidillas No están nada mal Es bonito ver ahí Como se convierte Jon Jones en el hombre blanco Jon Jones se convierte ya en extraterrestre Este que tanto odiaba Pero luego al final del capítulo Le consiguen curar Y todos contentos Como digo es que es un happy ending O sea cierran todas las tramas Hacen un poco ahí de cerrar rápido Y lo cierran todo Y lo dejan todo muy bonito Un final muy happy Y ahí todo bien Este top Porque al final Vemos una nave Que aparece Que dicen que están buscando a Monel A unos encapuchados De los que no sabemos nada Nos dejan con intriga Para que volvamos a ver más De Supergirl Pero por lo demás Es que todo acaba muy bien Todo es muy happy ending El capítulo está bien Como digo Porque es casi como Un final de temporada Y claro Tienes la tensión De todo lo que va a pasar Y luego el final Que es bonito Y ah que bien Todo acaba bien Y ya está Es la mitad de temporada La que se acaba Pero es casi como Un final de temporada Todo lo que nos han contado Por lo general Ha estado bien el capítulo Pero como digo Esto iba a ser un mega crossover Que decepción Como ya sabéis Los que no lo sepáis El siguiente capítulo Es en la serie de Flash El capítulo corresponde A Invasión El capítulo corresponde Al 8 de la tercera temporada De Flash Que se llama Invasión Y continúa eso La historia Que nos acaban de presentar De eso de que Supergirl se va a otra dimensión La de Flash Y el siguiente será El 8 de la quinta temporada De Arrow Que será la tercera parte De este mega crossover Que será Invasión Segunda parte Y aún no acaba la cosa El séptimo De la segunda temporada De Legends of Tomorrow Acabará este mega crossover Con la tercera parte De Invasión Así que eso Es más un mega crossover De tres capítulos Que de cuatro capítulos Como hubiéramos pensado En un principio Porque este primer capítulo Nos muestra Detallitos Pero realmente No hay aquí crossover Crossover Así que estoy deseando Ver el de Flash Que va a ser increíble Y el del otro De Arrow Y el de Legends of Tomorrow Y si ya hay tres capítulos Me imagino que en principio El segundo será nudo Y el tercero desenlace Imagino Este es un mega crossover Gigantesco Con un CSI Hicieron un mega crossover De tres capítulos También de CSI CSI Nueva York Y CSI Miami Lo que pasa Que no eran los protagonistas Los que se juntaban Sino que eran Una trama secundaria O sea La trama criminal Era la que seguía Entre capítulo y capítulo Así que no es la primera vez Que se hace esto Pero quizás sea La vez más Conexionada Que veamos En un crossover Y eso va a ser increíble O sea Ya tendría que serlo Ya el de Supergirl Tenía que haber sido Más crossover Porque ha habido Ha empezado la trama Ya nos la han presentado Ya tenemos algo ahí Pero es muy pequeñido Así que eso Para más críticas De este mega crossover Suscríbete al canal Y para más críticas De Supergirl También Bien Bien